TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Lluvias provocaron un deslizamiento en la vía Yarumal-Valdivia, hay cierre total de la carretera. Un incendio consumió un tercer piso en el barrio El Socorro. Bomberos estiman que la conflagración habría sido provocada por un calentador. Menos lluvias en Antioquia durante los próximos tres meses, así lo pronostica LIDEAM. Desarticulada una banda que se dedicaba a la comercialización de animales silvestres y exóticos, un hombre fue judicializado. Después de dos años de pandemia, regresó el desfile militar a Medellín con público. Miles de personas participaron. El gobernador Aníbal Gaviria Correa llamó al sometimiento a grupo armado ilegal que viene atentando contra la fuerza pública en varios municipios de Antioquia. Siguen en aumento las infecciones respiratorias y los casos positivos de COVID-19 en el departamento. Autoridades registran un promedio de 2.500 casos nuevos del virus todos los días. Por el fin de la emergencia sanitaria, las farmacias en las que se reclaman medicamentos de las EPS están llenas. Usuarios dicen que el tiempo de espera es de hasta tres horas. Pasaportes de Antioquia aumentó el número de oficinas para agilizar la atención ante la alta demanda. Internacional. Por primera vez, Reino Unido alcanzó temperaturas de más de 40 grados. En Europa es crítica la situación. Y en los deportes. Colombia se mide ante Chile en el último juego de la fase de grupos de la Copa América femenina. Las cafeteras son favoritas para ganar el grupo A. Transmisión en directo por Teleantioquia a las 7 de la noche. Independiente Medellín tiene un nuevo refuerzo proveniente del fútbol de Europa del Este. Les contamos de quién se trata. Diego Arboleda sueña con ganar el Mundial de BMX en Nantes, Francia. El antioqueño hace parte de la delegación colombiana que viajará esta semana a territorio europeo. Y en la sección del entretenimiento. El cineasta Víctor Gaviria recibió en Ciudad de México la medalla Cineteca Nacional. Un homenaje a su trayectoria artística. Y el cantante colombiano Carlos Vives le canta a Colombia este 20 de julio con su sencillo Patria. Canción que incita a la reconciliación. Los detalles en minutos.